Hola, soy Narda y hoy hemos hecho una sesión de fotos con la agencia de modelos Angers Lima. Hemos trabajado con la marca de bikini de Gladys, gracias a Robert Soto y David García, que se lo hicieron en el video y la fotografía. Los invito a que me puedan seguir en Instagram o TikTok como Narda Calarret. Chao.